Mi nombre es Gretel Ruiz, soy propietaria fundadora de Andrelú Artes Manuales. Es un emprendimiento el cual nace con la iniciativa de ayudar un poco a la economía familiar, dado que cuando nacieron mis hijos pues ya básicamente me dediqué al cuido de ellos. Gretel Ruiz realiza estos hermosos adornos. Ella es ingeniera industrial de profesión y creativa de corazón. Un día decidí que iba a incursionar en las artes manuales. Me gustan mucho las manualidades y decidí mezclar un poco manualidades con algo funcional. Tiene 43 años de edad y ha encontrado en la técnica manual del repujado una gran oportunidad para liberar su imaginación. El repujado es una técnica muy bonita la cual consiste en dar color, forma, textura, diseño a una lámina de aluminio. Luego esa lámina de aluminio yo trato de ponerla en superficies que para mí puedan ser útiles y funcionales. Facebook fue una herramienta clave para dar a conocer los productos de esta emprendedora, pero el participar en ferias y en reuniones de emprendedores le abrió nuevas puertas. En Facebook tengo la página, la pueden encontrar así con el logo Andrelú Artes Manuales. Ahí pueden mirar catálogo de fotos de todos los productos que he elaborado y sigo inventando, ideando nuevos estilos, formas y el repujado es versátil. Los retos solamente han sido nuevas alternativas de crecimiento para esta mujer, por lo que, dice, continuará reinventándose para dar lo mejor de sí en su proyecto. Elizabeth Reyes, VozTV